Ahí está, entonces se sigue y está bueno esto, hay que seguir trabajando, no hay que dormirse y hay que seguir separando los residuos para que podamos seguir reciclando y podamos seguir teniendo una ciudad sustentable, amigable con el medio ambiente, que eso es fundamental. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del ojo de la ciudad que anda por todos lados, en este caso anda por la zona de los complejos, de lugares para ir a visitar y fue justamente en este caso a un emblema, la Casa de Casper, un lugar fantástico con una arquitectura muy, pero muy especial, con muchas ilusiones ópticas, un lugar para ir a disfrutar sin lugar a dudas y el ojo de la ciudad anduvo por ahí. Esa es la salida, vamos a empezar al revés, por la salida, mostramos la salida y acá tenemos a dos amigas que creen que los fantasmas existen. ¿Ustedes creen que los fantasmas? Delicia y Mónica, cuéntenme algo de la Casa de Casper. Yo calculo que tiene más de 35 años. Sí, de hecho este año cumple 43. ¿Viste? 43. 43. Me quedé recontra corto. Sí, no, ya en febrero, el 17 de febrero del 78 inauguró Casa de Casper. Para la época del Mundial, para que la gente se unite. El año del Mundial, exactamente. Casi terminando la temporada de esa época, claro. Y era la Casa de Casper, vos no habías nacido. No, yo todavía no nací. Pero, ¿qué te cuenta el papi? ¿Qué era esto? En realidad, bueno, prácticamente era como un quincho, que tenía techo de paja, casi no tenía entrada. Y bueno, de a poquito fue tomando un poco de forma, que es lo que se conoce hoy, ¿no? Que los pibes de esa época, Carlos Paz, yo era muy chiquito, era la casa que... Era el auge de la estudiantil y del séptimo grado. Exactamente. Y la casa que desafiaba la ley de gravedad, cosa que sigue pasando. Sigue pasando. Pero le fueron incorporando cosas. Sí, mantenemos la esencia, eso seguro. Mantenemos la esencia. Obviamente se han ido... Tenemos que ir allorrando un poco a ambientar distintas instancias de la casa y las habitaciones. Pero mantenemos la esencia, que es lo que nos importa, ¿no? La historia de la casa, lo antiguo que era. Y las cosas que sucedían acá, obviamente. Sí, igualmente... La vamos a dejar descansar porque está afónica. Me parece que le tocó muchos grupos hoy. Escuchame. Año de... Casi digo una mala palabra, pero año bravo tuvimos en el 2020. Muy. ¿Cómo le pegó a Casper? Y como a todo el mundo. La verdad que nosotros desde marzo del año pasado, del 2020, desgraciadamente por este tema de la pandemia, estuvimos sin funcionar. ¿Ese día de marzo ustedes cerraron? Sí, el último domingo antes de la pandemia. Cerramos. En temporada baja nosotros trabajamos de jueves a domingo, así que justo el 19 de marzo cayó jueves. A partir de ese jueves estuvo cerrado hasta el 2 de enero. Y ustedes pensaron, bueno, va a ser una cuarentena, como dicen, va a durar 15 días, 20 días. De alguna forma pensamos que íbamos a volver a la normalidad y todo se iba a adecuar, pero no pasó. Entonces, bueno, ha sido un año bastante duro. Y cuando nos presentaron el protocolo de servicios turísticos, fue casi, ¿cuánto estuvimos? Más de un mes. Adecuando el protocolo. Estudiándolo a las características que ustedes han dado. Sí, porque eran muchas cosas. Resumime, ¿qué incluye el protocolo? El protocolo, primero, como todo el mundo, barbijo correctamente colocado. Nosotros aparte también tenemos un protocolo interno de seguridad, que hay personas con algún tipo de problema, por ejemplo, hipertensión, personas, mujeres embarazadas o nenes muy pequeñitos. Dame un segundito, dijiste, nenes pequeñitos, mostrame la foto, por favor. Muy bien, gracias, chicos. Viste, te interrumpí. No, chicos, no hay problema. Protocolo para niños pequeñitos, ¿me decías? Exacto, no pueden ingresar por una cuestión de seguridad, porque al ser los pisos muy inclinados y a ver partes oscuras, si van en brazos y los papás se resbalan y se caen, el que sufre el golpe o el accidente es el menor. Entonces, por una cuestión de seguridad, no. Y por el lado del protocolo COVID, más allá del barbijo bien colocado, nosotros tenemos un formulario, que lo tienen que llenar por familia. Cuando vienen acá corroboramos que nos haya llegado al MEI, se hace toma de temperatura también, se hace higiene de manos. Y por otro lado tenemos el tema del distanciamiento social y los grupos muy reducidos. Por ahí, cuando hay mucha gente, las esperanzas se hacen largas, pero bueno, tenemos que apelar a la paciencia de la gente y a la paciencia de la gente. La gente entiende eso así, ¿no? Generalmente sí, pero siempre está la persona que no quiere acatar o piensa que no va a pasar nada o bueno, está apurado por ingresar. Pero bueno, es una cuestión de cuidarnos nosotros, cuidar el turismo y cuidar a todos en general y que no volvamos a tener que estar encerrados porque se va a desbandar este tema de la pandemia. Delicia, tenés casi el nombre de mi mamá. Delicia se llama ella. Estamos cerca por alguna vez. Escuchame una cosa, decime que extrañás los gritos de los chicos. En realidad, no sé, no sé, no sé. Tiene otra magia el hecho del estudiantil porque es mucho más adrenalina y además, bueno, obviamente no es tan pacífico como las familias. Es como que el guía por ahí cuando... ¿No te estarás poniendo vieja, Delicia? Creo que sí, me parece que me estoy poniendo vieja. Yo siempre le digo a ella que a veces uno tolera a veces más o menos cosas, inclusive el ruido, pero sí tiene otra magia y los chicos tienen mucho más energía. Y de hecho, la animación que se hace o la forma en que se guía es diferente. Obviamente cambia, claro. Sí, totalmente. Ahora que me encuentras, si viene una familia tipo, dos familias tipo es un... Generalmente es más tranquilo. Aparte hay niños, entonces uno tiene que ir guardando el lugar como para que el nene tampoco se asuste porque como tiene algunas partes oscuras al recorrido, si bien no tiene nada malo y no es de terror, los nenes por ahí se sugestionan y se asustan. Yo entré de chiquito, de grande y de grandulón, así que no voy a contar nada. Ustedes, si alguien les pregunta qué hay adentro de la casa, ¿qué le cuentan? Nada. No se puede. Se dice stalkear, ¿no? No, no, le decimos, le contamos de que... No, ¿cómo se dice, spoilear? Le spoileamos. No, en realidad tratamos de mantener ese misterio del hecho que le decimos que el guía le va a contar la historia de la casa, que van viendo cómo en cada instancia van a burlar la ley de gravedad y que todo lo que le muestra el guía después lo pueden probar ellos para que participen. Cosa de que vean que no es un truco visual que se ve de lejos, sino que lo pueden vivir también. Y obviamente siempre incitamos a que se coopen y que participen lo que más puedan, porque de eso se trata, ¿no? Claro. De pasar la experiencia de que realmente la ley de gravedad se puede burlar de una forma, de manera sencilla. Bueno, estamos en Carlos Paz, estamos ya con la temporada lanzada. Sí. ¿Podemos ser optimistas o no? Decime que sí. Sí, sí, si no somos optimistas, ¿qué nos queda? Exacto. Hay que ser positivos. Es la mejor forma de tomar la vida. Bueno, y algún Carlos Paz Onso que no haya venido nunca. ¿Qué le decimos? Sí. Que no se lo puede perder, porque es un clásico de Carlos Paz. Hace 43 años casi que estamos, así que creo que alguien que vive en Carlos Paz y no pasó por Casper. No conoce Carlos Paz. ¿Qué le puede decir al turista que viene y te pide una opinión? El Turco Néder, el dueño legendario Keops, él decía, si usted viene a Keops, visite Carlos Paz. Exactamente. Mirá vos, qué visión. Es así. Casper, podemos decir más o menos. Le podemos totalmente decir lo mismo. Bueno, ubiquemos. Estamos cerca de los primos de la Erosilla. Exacto. ¿En qué calle? ¿Famosa calle? Redentor. La que baja el agua como... Mucho. Con ganas. Cuando llueve, en serio, sí. Por la vertiente. La vertiente que nos desviaron, bueno, entonces se complica. Pero Redentor, 348. Estamos cerca de la Erosilla y a un par de cuadras del centro. O sea que es fácil llegar. Es fácil. Y acá la van a pasar bárbaro. Genial. Bueno, ¿la pasaron bien en la nota? Sí, la pasamos muy bien. ¿Podemos contarle a la gente que se peleaban para no atenderme? Sí. Lo podemos pasar. Porque salamónicamente la juntamos a las dos. Gracias, chica. En nombre de Canal 2 de Carlos Paz. Y gracias por ayudarnos a levantar la temporada entre todos. Gracias a ustedes. Bueno, y así estamos entonces en la Casa de Cásper. Uno de los primeros complejos que decidimos visitar en esta temporada 2021 en que Carlos Paz se está, podemos decir, casi reinventando.